Esto no es radio, por noventa y nueve tres. ¡Buenos días, República Dominicana y el mundo! Bienvenidos a Esto no es... ¡Radio! Hoy tenemos un invitado internacional. ¡Ay! ¿Cómo bueno eso? Directamente de una hermana república. Camilo. Sí, bueno, de la tierra. No, vecino de Camilo. Ok. Vecino de Camilo, pero de la gente de Camilo. Sí, de la gente de Valuna. De la tribu. De la tribu. ¡Qué relajo, hermano! Montanelo y Gallin, ¿sabes nada, oíste? De la gente de Valuna. Con nosotros, el moreno venezolano. ¡Bienvenido! ¡Saludos, amigo mío! Espera, ¿cómo así? Saludando a la gente... Pero, ¿y no es venezolano el hombre? Claro, yo soy venezolano, es... ¿Pero de qué parte es Venezuela? De Ollo Negro, de la... De Ollo Negro, de Ollo Negro es donde, en Caracas. Por ahí, por ahí. Por ahí. El pavaleche de fastidio, vale, pero ese no es el acento de allá. Depende porque en los países no todo el mundo habrá igual, el mismo sitio también. Si tú explotar esa humana, la gente habla de una forma de verdad. Si habrá él, si va a habrá otra forma diferente. Entonces, ¿de qué parte tú habrá por ahí? De Caracas, vale. A mi lado, yo negro hablo diferente. Diferente a la piel. Ok, entendí. ¿Dónde asiste en Venezuela? Mira, antes de tú hablar conmigo, yo no hablo con gente de pleta. Hablando con el primero, cuando tú vas a hablar con el primero, hablando conmigo. No se atiende porque poniendo la gente así, porque poniendo dos branquitos conmigo. El moleno me da como ese carón, el aquita mía. ¿Tú quieres que él y yo cambie, hermano? Sí, para hablar con el neón. Blanco y de neón, a ese, a ese. A ese. Este moleno de aquí, también. Sí, es de aquí. ¿Cómo lo va? Es un moleno machiano. ¡Ya, ya! ¡Ay, ya! Mirando bien, se ve, son machiano. ¿Cómo tú te llamas? De aquí. Mi nombre es... Quinde Unil Pie Fernández. ¡Ah! ¿Pero Fernández, de dónde? Debo Fernández, de lo mío, de lo de atrás. De lo de atrás. El arroz salió, pero el dinero no salió. ¿Qué te cambiaste por verano? ¡Quinde! ¡Ay, mi madre! ¿Qué es? Tu nombre, Quinde. ¡Quinde! ¿Quinde? ¡Quinde! ¡Quinde! Ella está viendo, Quinde. ¡Quinde! 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 La gente me da un pico, amigo. No es así, tú me voy poniendo su cara a mi cara. Espera, espera, espera. ¿Dónde tú te es pelarte? Mira, eso es un problema, ¿vale? ¿Qué pasa es? ¿Qué es que pelan? Tú fuiste a Santana a Balbe o el Cho y la bailarina llegó antes. donde yo pelando es cobrado si en verdad yo me sentando se habla con un hombre yo tengo un 100 a más cuando va por la mitad preguntando conmigo tú tenés 200 yo no tenemos siempre dice a popa quita la mitad cuando traen otros 100 y quitando otro de cabello hay que buscarte dosis rápido si te pelaste por parte pero me gusta el pelo la hacía así me gusta mucho un porrateo valvería un corazón tiene un corazoncito pero te gusta el pelo como como que tú lo tienes el avión mira pero ese nombre tuyo eso es popular allá en venezuela verdad como tuve al presidente de ahora con los ojos y no 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 hay mucha pretendiente mucha mentira pretendientes es un hombre que está bueno a la cosa que tú no se hace yo está tan bueno que hasta el refresco me pita yo de esta parte hace que es quizá de uno me queda a mí pero es verdad es verdad que te estás diciendo eso es verdad es verdad mira y a qué tú te dedicas mi amor mira yo soy empresario yo el día de semana empresario de luna viernes yo vende herimos y yo hermano guayabo en semáforo y el el fin de semana yo vende queso de bola que lo volaban hoja de hora de 25 con galleticos con eso son buenos son buenísimos no habla de nadie esto es un empresario y yo me busca la vida en plata me está llamando conmigo me está teniendo cuando aaron que te llama quien es el dueño de la casa el dominio de calo de mar o si por cierto uno se atrasa un ching de una vez con un problema cuando te pasa cuando yo salgo de aquí yo te pagando ese dinero lo tranquilo yo va a poner tú me va a poner al día contigo también está bien no no problema no está bien saludos 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 amigo que este de una granquita está saludando contigo me bajando dos meses para que hablando mejor con ella yo te va a hablar menos negocio si es y nosotros de situaciones me preguntan mucho la edad porque me veo en situación de tu edad que tiene 17 años es por la dieta yo me veo así mejor porque yo no voy a ruta según tú me no yo no voy a ruta de año me lo paso tranquilo así que tú haces y de cargo de un solo cambio nadie trabaja nadie trabaja no empezó a amores tú que me dijo en el corazoncito está bueno es un límite para que te hizo coro se dice no la palabra cuando tú que le panty solo como se dice egoísta también una pregunta líder como como sales de venezuela de venezuela por barco por avión o cruzando el intento primero después el último me quedando aquí primero yo viene un crucero por ahí pero el aparte de gente crucero y el dueño de crucero metió como 85 se vio para mí el mundo lleva 150 pesos para gasolina y dos mil personas fundidos había un cama larga ha sido mucho dinero pero lo necesario de tu familia en venezuela me imagino si hay muchas familias de venezuela pero porque yo tenía alguna familia prieta pero es aquí la cosa sobre está nuevo ya no hablando con 20 vieta hay una pregunta tú hablabas de tu dieta y eso que tú comes mira eso es una persona muy muy como dice nuestra palabra es exclusiva yo no comiendo todo yo comiendo marisco pescado está más me gusta mucho el muro de pescado que el muro de pescado un solo muro integrado no es exclusivo de verdad pero por ejemplo no te gustan las arepas la cacha comida venezolana la reina pepiada por ejemplo no tus artistas favoritos de venezuela me gusta el que pinta la pintura son un arte también hay un pito no me gusta mucho la foto por la foto me gustando mucho porque pero que te hagan la foto o hacer la foto y te gusta la cámara y te gusta la venezolana tiene novia venezolana mentira mentira pero completa bueno no es tan fácil resistir un poco primero es tu estrategia sí siempre claro porque ella se desmila de tonino estoy comiendo con esos oito que está conmigo estoy comiendo con los ojos y no resiste mi presencia yo te llevo o sea ya yo te llevo como que cuánta o sea ya yo te debo cuánta comida desayuno comida y cena ya yo no me va diciendo nada no me va diciendo nada no me va a que yo me casando primero con esa misma tengo un problema con la que se casó un día esa mujer llevando un primo a la casa de que de romina de romina que se sepa de romina cuando me diciendo ese hombre de la mina ese primo está cansado porque la mina tú sabes trabajando mucho que soy yo me dice que primo está cansado que cuando vino vino aquí tú para dormir la sala para dormir la cama conmigo que el primo el primo pero el primo viene de visita se queda en tu casa en su cama cuando venía porque algo pasando por ahí yo no aceptando más que fue lo que pasó cuando yo dice andamos diciendo para mí en la cama conmigo con ella yo le ando tranquilo porque un problema de familia que pasa en el gasito mío son de madela y teniendo el evite eso a de taracama y el sarito llorante hay un mueblecito chiquitico teniendo hoy con cortina no tenía un pre bus esa es la madera que se oye estoy igualito fuera calibre tú yo me llamando por la casa poniendo hay dividiendo hay el camino pegando de ahí cuando esa gente donde uno por ahí como las tres de la mañana a qué hora es que mañana hay yo sintiendo la casa tembrando la casita ya está sufriendo los nervios algo no está bien cuando yo entrando por ahí yo pegando al paso dice al señor cuidado su sombre cristiano cuando yo entrando por allá dios mío yo me mando el boco pegando con el boco el que el boco de los cinco a la gente como el otro no va a decir está temprano todo yo no me está todo el problema de familia tú sabes y que es una familia fuerte si no yo diciendo él diciendo ella va a tener que resolver ese problema sacando el hombre de mi casa me dice está bien para que llega a las 12 mañana yo sacando con él después hablando contigo está bien cuando llegando a las 12 yo vuelva a comer para casa cuando yo me mando el prato mío yo llevando un pollo día antes antes cuando yo me mando prato mío tú sabes que hay el prato mío la lista la mano del pollo el prato ni más pico y bala y todo junto mil arroz junto el hermano del pollo junto el agua yo me va a beber junto del prato también el aguacate también yo me quedando callado yo no dice no la cual no yo mira el plato de primo a que tú no sabe dándole el músculo el músculo toda parte de arroz aparte a bichuelas parte toda parte de sangre abusando de mí de ti pero yo no soy una mala gente yo no deseando de que papá yo se lo mate pero que lo de así que es cierto si el corazón bueno no puede deseando la piel pero se fue el primo y la mujer yo dejando con esa mujer me acaban mirate el curro fraquito cuando estaba con ella ahora mi curro es gordo las cosas son diferentes tú sabes cuando yo estaba con esa mujer yo tenía una funda negra nada más ahora tiene dos dos que es lo que más extrañas de tu tierra natal venezuela lo único a veces tengo andar mirando para los lados porque no tiene que ir persiguiendo con uno que confunde con moleno a veces a veces me ha pasado ya que a moleno yo no mando por ahí a moleno sincero claro los problemas con esa gente ese molenito mirando mucho a mí es que la camisa te queda sexy y por ejemplo te gusta bailar que tú haces para divertirte mi amor yo para divertirme yo me milano me iba así mi belleza si yo te mira tú mismo claro porque esto es diferente papá yo se me lo conozco mira que dentadura yo ni abra con la mujer yo me mando dos veces perdón señores miren su técnica de seducción vamos a decir que tú me conoces el arte de la seducción de la mora como enamorada yo no enamoró mucho porque eso ya se declara conmigo yo me comportando como me entiendo ella está hablando conmigo me lo ando así sabiendo que ya que le conmigo yo no ando así tú mira yo está haciendo un ensayo y ella está mordiendo labios mira como un problema mira como un problema esto es verdad es una mentira ella está mordiendo labios es marina de personas también es bonito y feo pero yo lo que le doy mucho porque un día yo mirando las redes de cabeza saltando con la mano ese moleno tiene 40 la nube defiende mucho la suciedad también él es la voz del pueblo me gusta mucho tiene valor también tiene mucha mujer y atrás también pero debe mucho dinero usted me la quitó no, 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 él tiene mucha mujer atrás no que si debe para que calle uno atrás tiene una camanera es que si le debe cuartos lo pagando, pagando está montado ya no, a veces en la fiesta el palo me monta pero no no, por dios no, no o sea que a veces tú estás montado a veces no depende depende de la situación en qué música a ti te gusta ah mira yo tengo música también, está sonando yo también ¿está sonando? ¿como? ¿como? ¿como se llama? 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 no puede traducirlo la palabra ¿como es? ¿como es? ¿como es? ya no te quele porque está muy pendiente a mí ah pero está bien esa música es una tradición no es una tradición yo estoy esperando yo estoy esperando otra cosa también música autóctona de la de una gaita esa música autóctona eso es una grande eso es una grande pero conmí de la mejora música del mundo es de donde tú vienes de las mejores son muy buenas o sea de venezuela una gaita es un problema el aeropuerto hay muchas calzas de esa que una música yo sabía tu país es conocido por ser uno de los países de mujeres más bellas es un país de reinas de belleza un país de mis universos de coronas donde la gente se hace mucha cirugía plástica porque tiene el ideal de belleza crees tú que representas ese ideal de belleza venezolano de la tata pensando y para un casil de belleza yo no puedo controlar toda esta belleza entre metí la diablo no está buenísimo eso como como se dicen los lotos tipo de prototipo lo feo pone la foto mía es buena bola como la gente fea pone mi foto la forma de perfil y una cosa tú llegaste a la ávila el ávila tú sabes la montaña espectacular que está ahí en medio de la ciudad de caracas y se animó por ahí por manganaguayos a la colonia tobar me imagino que fuiste de alemania que hay una gran comunidad también en venezuela en tu país de portugueses a la isla margarita me imagino que ha sido a la margarita sí esa no es la muerte de todo el concepto de una foto mandando de ella dile yo necesitando para el peso muy duro margarita en venezuela en venezuela sí para ver pero para la primera vez es diferente la vez de la persona y que tú va a ser navidad ahora a mí la navidad yo pensando la familia había que no juntando conmigo pelo yo no soy un paliguaño yo no quiero que tú vayas para allá yo no vuelvo a no por ahí a venezuela pero venezuela está bien eso está bien pero yo no vuelvo a no por allá si cruzando para allá no dejando pasar para acá pero como cruzando de venezuela para acá si es una guagua para allá es que no hay puente para allá como que no tú con un calibre tú cruzando por allá pero tú tienes tu papel y al día verdad si yo cuando dicen esas palabras cuando dice el gobierno para regularización eso mismo yo fui buscando un celular para mí pero eso era para haitianos no para venezolanos eso era para haitianos no para extranjeros cuando yo fui para allá yo buscando mi celular la mujer me da un papel que dice planeta azul para mí que yo soy del mundo entero es para mí yo soy del mundo entero para mí yo soy del mundo entero claro es que es verdad en serio me encanta tu camisa cuál es tu mensaje para todos esos extranjeros que no están legales aquí en el país a quien me pone la cosa clara porque es difícil con tutela los pies de bega llega para samantir corriendo a pie jajaja 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 que dice cuánto yo le ay si yo yo le cuando sufrí ay si yo se desglosó mi corazón cuando yo supa que se fue tú saliendo de memoria como como que tú cantarías muy bien acciones de juan gabriel ese vecino me hace mucho de mudo cuando me manda la canción yo voy a aprender amigo no el paro de tu país ricardo montaner franco de vita si de montanel flanco de vita no militar franco de vita franco de vita franco de vita el que canta no basta no tiene muchos 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 compatriotas que trabajan aquí daniel salco por el venezolano nieto como yo y jessica pereira también aquí la beba rojas está aquí también se atacó el psicológico ese fraquito que no 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 ella no la beba no está con yo sé cuál es un programa tiene un programa bueno es muy duro el tinta leonardo villalobos también es el número uno de telemicro así el número uno de ese es mucho el tacho de testar ento bueno te te sientes acomplado aquí con la comida dominicana yo yo me va yendo 10 a veces comiendo mucho arroz blanco también con huevo me gustando mucho yo comiendo eso pero casi todos los días también porque la cosa está dura pero casi todos los días merengue depende el nivel de alcohol que tu bebe yo soy doble se cotiza yo no debe disparate y un botellito cuesta 110 pesos de un garrón casi de 7 te toma eso con ese ron tú le echas un botón y plente solo tú no eres de lo que compras recalga y recalga dije dije 50 nunca nunca compramos 50 25 35 depende de andes tomando también pero tú tienes tiene que tener cuidado porque hay bebidas adulteradas si hay bebidas que son adultas pero tiene ayudándome a decir la palabra de español claro de amor dale a 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 arroba no de cogelo ajeno sino de la bolita el moreno venezolano pero dice no es el día en español para quien tiene el moreno venezolano así también pero pegado porque mucha gente creando páginito conmigo o hay gente creando páginas falsas y el moreno venezolano el moreno en todas las redes igual igual y tú tienes internet y tito también y youtube muchísimas gracias moreno no lo siguen sí ya lo que está muy bien el muchacho muy bueno no lo siguen así no 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 no